hola qué tal cómo están todos y todas ustedes amigos y amigas les doy la bienvenida a este canal hay si te ve moda y si no estás suscrito a este canal pues te invito a que te suscribas y puedas ver más contenido del que yo realizó activa la campanita para que youtube te mande una notificación fíjate que pues oyendo aquí en plaza izazaga 151 en esta tienda outlet de zapatos tienda que tiene pues zapato rebajado zapato de buena calidad a muy buen precio como estamos viendo aquí todos estos zapatos a 100 pesos esta tienda tiene pues muchos zapatos como éste en 100 pesos el par aquí en esta tienda miren estas otras botas a 100 pesos como les digo tiene mucha variedad en zapatos de calidad de marca en 100 pesos tiene por ejemplo estas zapatillas que pues tiene variedad en zapatillas tiene pues muchos modelos y está un par en 290 dos pares en 500 pesos esta tienda está ubicada en calle izazaga 151 en el centro histórico la colonia es merced balbuena y está saliendo a unos pasos del metro pino suárez es muy céntrico aquí buen lugar para comprar zapatos de calidad zapatos de marca y a muy buen precio porque pues están rebajados extenso surtido en modelos miren por ejemplo estas zapatillas como les digo pues hay mucha variedad hay tenis también hay tenis para caballero tiene pues también zapatos para niño niña y todos a muy buen precio como por ejemplo miren estas zapatillas que hermosas la verdad se ven esta tienda pues la compra es presencial hay que venir aquí a comprar pues para ver y probarse verdad los zapatos no tiene por el momento envíos y te voy a dar su teléfono es el 55 76 88 32 94 esta tienda pues trabaja todos los días de lunes a domingo y como te digo pues está en la plaza izazaga 151 variedad en esta tienda de zapatos que pues si también te vende de una pieza o también o sea de un par o también si quieres te vende pues de mayorio para que puedas hacer negocio con estos tenis charly te agradezco por ver el vídeo suscríbete nos vemos hasta la próxima